calientitos a esta mesa de diálogo, mi querido diezmol, tanto el tema de Ricardo Monreal como el caso de Lorenzo Córdoba, también te escuchamos. Bueno, yo creo que Ricardo Monreal detiene ya mucho tiempo que, que para mi punto de vista, y es, como sabemos, aquí nada es personal, es un análisis político, él ya debió de haber salido de Morena, yo creo que desde el hecho de, no se puede jugar a querer quedar bien con Dios y con el diablo, y con esto es una forma de decirlo, ¿no? O sea, eso estar jugando a quedar bien con los que son de tu equipo, pero al mismo tiempo estar todo el tiempo haciéndole guiños y quedando bien con los otros, con el pretexto de la camaradería y todo el rollo político que ya lo sabemos que se vuelve politiquería, pues yo creo que eso, pues a lo mejor se lo creería un niño de dos años, pero los ciudadanos como ustedes, como su servidor, y como todos los demás que viven en este país y fuera de él, pues tenemos ya colmillo, y sabemos perfectamente bien cuando alguien está jugándole, ¿no? Al vivo, como dicen vulgarmente. Y pues para mí ese sería el resumen, no quiero extenderme mucho, el resumen es que espero que tome buenas decisiones rápidamente, y me refiero a buenas decisiones, pues para él mismo, porque este jueguito de quedar bien con Dios y con el diablo lo ha mermado mucho políticamente. Posiblemente si él se hubiera decidido retirar dignamente cuando se dio cuenta que pues ya no había proyecto por ahí en Morena, porque pues no convenía sus intereses al querer ser el presidente, que siga, pues a final de cuentas mejor decir gracias, despedirse bien, decidir fuera máscaras, sin hipocresías, me parece algo un acto más honesto, y no con este tipo de jueguitos, que a final de cuentas a todo mundo le cae mal, y terminas diciendo, híjole, pues que me quieres ver la cara, o cómo, o cómo, no, o sea, ni que fuéramos mensos, me estás viendo la cara en mi cara, o sea, eso es lo que yo creo que sucede ahí, y sí muy importante que tome decisiones rápido, ¿por qué? Porque sigue desgastándose políticamente, eso es lo que no se da cuenta, su personaje está muy en la lona, en muchos sentidos, y si sigue bajo este término, pues simple y sencillamente está desgastándose políticamente, hasta estratégicamente, hablando en temas de estrategia, si alguien fuera su asesor le diría, no, hijo, pues ya te tienes que definir, o sea, esto te está finalmente dejando un desgaste tremendo, porque aparte estás empezando a parecer como un traicionero, y eso no es nada positivo para tu carrera, ni para tu imagen, entonces mejor ya definirte, y decir bueno, pues decidió dejar el proyecto porque ya no convenía a sus intereses, y decidió ir por acá, a agarrar y seguir dentro de un lugar, dando un discurso como que estás en el lugar, pero al mismo tiempo diciendo que ese lugar te incómoda, que huele feo, y que zapestoso, o sea, no es congruente, ¿no? Para mí creo que ese sería el análisis en el caso de Ricardo, y que de verdad, que necesita definir si dijo que diciembre le gustó para que se vaya, ¿no? No sé si se acuerdan que eso lo dijo hace, pues un par de semanas, dijo diciembre me gustó para que te vayas, o algo así, como diciendo que a lo mejor en diciembre se iba, ¿no? Pues ojalá y si sea así por su propio bien, porque pues no creo que le venga bien el desgaste político, porque aparte, pues puede seguir haciendo, pues molestar a muchísima gente, y esto a final de cuentas revela, como todo lo que Laida ha venido diciendo, pues ha sido muy golpeado para su personaje, o sea, esas revelaciones y esas cosas, pues hablan todo lo contrario de lo que él de alguna manera, casi casi dime de lo que presumes y te diré de lo que careces, ¿no? Porque él siempre ha presumido como de, ah, que todo bien, que no sé qué, y pues todo esto no cuadra, entonces pues creo que es una época de definiciones, de con él debió de haber sido desde hace meses, pero pues ya es el momento, así que si dijo que diciembre, pues ojalá y en diciembre ya se defina.